Sin ser una persona de pleito, tu chamba te ha llevado a un lugar muy especial que es el ser vetado por Televisa. Sí, pero eso fue porque yo tomé la decisión de irme a trabajar a Colombia. Yo tomé la decisión, hablé con algunas de las personas que estaban ahí en esa época, directivos, y uno de ellos me dijo, yo Televisa no te puedo dejar ir, pero yo, tal persona, pues si no te vas a decir es una bestia con el contrato que te están dando, me dijo, es el contrato más grande que le han dado a ningún actor por irse fuera del país. Entonces, pues me voy, me va extraordinariamente bien, pero aparte llegas a un lugar donde empiezas a ir a fiestas en diferentes lugares con todos los actores latinoamericanos, que estando donde estaba, no pasaba, porque nunca te invitaban. Les invitaban a dos o a tres, pero yo nunca fui de esos invitados consentidos. Entonces, de repente, oye, vamos a presentar la novela en Chile, o la vamos a presentar en Argentina, o la vamos a presentar, vente a Canes, al Festival de Canes de televisión. Canté cosas que empecé a hacer que no hacía. Entonces, de repente, vente al torneo de tenis de Guayaquil, de puros actores latinoamericanos. ¡Wow! Empecé a hacer un chorro de cosas que me abrieron puertas en muchísimos lugares de Latinoamérica. Entonces, ese es otro de los minutos que cambió mi vida. La llamada por teléfono estaba yo en, estaba en el norte, estaba en Torreón, estaba en el hotel. Me hablaba por teléfono a una persona que era mi madre y me dijo, Omar, ya le hablé a la persona que te estuvo buscando en Colombia, ahí te va el contrato. No, hombre, dio una función de locura ese día. Me supongo. Entonces, ese es otro de los minutos que cambió mi destino. Cuando tomo la decisión de irme para allá, obviamente es en el 95 cuando había muchos problemas todavía en Colombia sociales. Pero desde que llego me trataron como rey. O sea, como rey. No tienes idea. Amo a la gente de Colombia. ¿Qué hiciste ahí en... Allá hice La sombra del deseo con Amparo Orizales, que fue la locura esa novela allá. No tienes idea. ¿Cuál es la mejor que has hecho? La mejor novela que he hecho, mira... Yo creo que está... Perdón, amigo. Te voy a dar cuatro novelas que he hecho. Termina lo de Colombia y luego vamos a esa pregunta. Es que esa es una de las mejores novelas que he hecho. Pero la primera mejor novela... La primera novela fue Amor en silencio. Esa fue extraordinaria. Luego otra que cambió muchas cosas fue La sombra del deseo. De verdad no tienes idea qué bien nos fue. No sé. Había dos canales de televisión allá nada más. En esa época estaba el Canal A y el Canal 1, una cosa así se llamaban. Ahora ya hay más. Está Caracol Televisión, RCN y ya hay más canales ahora. Este... Y luego hice otra novela que se llamó La Loba, que también mi personaje fue extraordinario. Me fascinó el personaje que hice en esa época y que también lo disfruté brutalmente. Y ahorita la última, cuando lo hice allá a Televisa, hice Hijas de la Luna. Me fueron... Son yo creo que las cuatro novelas que han movido o que han cambiado ciertas cosas en mi vida. Qué maravilla. Es que cuando dices el minuto que cambió mi destino, digo, yo creo que en la vida hay varios minutos que lo van cambiando. El primer día que me hablaron para la novela de Amor en Silencio, ese fue yo creo que de los más importantes. Otro que fue maravilloso cuando me dijeron que estaban embarazados de mis hijos, es Cambia tu vida. O sea, son minutos que cambian tu vida y que cambian tu destino brutalmente. Cuando Scarlett me dice hoy me voy a vivir contigo, papi, perfecto, la adoro, la amo a mi niña. No sé, así hay muchas partes de la vida que te puedo decir, no soy un santo, he hecho 20 mil cosas, me encanta irme a un buen restaurante, echarme una buena copa, pasármela bien. Trato de no meterme con la gente, pero soy yo. Y trato de estar alegre siempre, divertido y respetar a todo el mundo. Oye, Omar, el minuto que cambió mi destino, sábados 9 TM, participa en Imagen Televisión.